Relenté su historia a raspear Y como el humo suave su olor Raspa la oscura verdad Con tintes de humedad Carente de postura Mientras Silenciosa el alma Perdota Silenciosa el alma Abundar A quien ser tínotar No a su propia culpa Derechos Humanos Para humanos hechos Y no desechos Para proteger Para no torcer Las estrellas verdes Y miradas Son seres que Sin alma Apuntan A quien sentido Dar A su propia La culpa No Si esta vez Es el oro Soy no el conejo Quien para sanar Ni 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 Gracias por ver el video.